Así es, Manuel Katiuska. Nosotros estamos en los exteriores de la comisaría de Magdalena. Valeria Jimena Mendoza, Muñoz Mendoza, de 22 años. En estos momentos se debate entre la vida y la muerte. Su diagnóstico, traumatismo encefalocraniano grave. Ella está en coma, está en UCI. El accidente, Manuel Katiuska, ocurre cuando la joven cruza la pista por la parte de Javier Prado, cruce con la avenida Brasil. Ella se disponía a tomar el carro para la universidad. Y es donde ese conductor, en ese corredor morado, apenas hace el cambio de luz del semáforo, arranca y pues se lleva a Valeria dejándola en la pista. Nosotros en estos momentos estamos con su hermano, Eduardo Castro Mendoza. ¿Quién nos va a dar algunas precisiones de lo que viene ocurriendo? Estamos en vivo para Exitosa. Coméntenos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Bueno, aquí estando en la comisaría, bueno, tratando de ver cómo solucionar esto, lo de mi hermana, porque esto no se puede quedar así. Queremos justicia. Hemos venido a pedir la denuncia. Y bueno, que el detenido pague por lo que ha hecho. Pues no, mi hermana ahorita se encuentra en coma, en UCI, y estamos orando para que ella pueda recuperarse y salir de todo esto. Lo que nosotros pedimos en realidad es justicia, nada más. Así que espero que todos escuchen esto y porque esto siempre está pasando y a veces lo de archivan, lo dejan de lado, pero nosotros queremos llegar hasta el final. Cuando ocurre este accidente, Emanuel Katiuska, ella es llevada a una clínica y bueno, como ya las hemos indicado, su diagnóstico es que ella se encuentra ahorita en coma. Ahora ya cruzaba, ya digamos, ya iba a acabar la universidad, estaba en su penúltimo año de carrera y también precisar que ahora en la comisaría nosotros esperamos que sea a partir de las 8 que pueda él tener acceso a la denuncia, a la copia de la denuncia, porque sabemos también que por fuentes policiales el chofer ya todavía se encuentra aquí por delito de lesiones graves por el atropello que hizo pues a Valeria Jimena Muñoz Mendoza, un estudiante de economía. Nosotros vamos a continuar aquí a la expectativa para poder conocer también la identidad del conductor y saber si también tenía antecedentes. Recordar nada más, Emanuel Katiuska, que el corredor morado ha provocado varios accidentes, no solo en este año nada más. En julio fue protagonista de un múltiple choque que dejó más de 10 heridos y destruyó una fachada de una panadería. También en marzo una madre de familia murió atropellada por un bus de ese mismo corredor. Entonces la pregunta que nos usamos en estos momentos es ¿qué filtros tienen para que estos conductores trabajen en esta empresa? Nosotros vamos a continuar aquí a la expectativa o a cualquier incidencia que pueda ocurrir en los exteriores de la comisaría de Magdalena y también esperando que puedan apoyar a Valeria, Emanuel Katiuska. Ojalá, hay que retirar los teléfonos, ¿no? En este caso de YAPE. YAPE, nos pueden poner en pantalla, Tania, por favor. Valeria, estudiante de Economía. YAPE, 986-918-055. Y si tiene PLIN, 982-227-9421. Tremendo lo que le ha pasado realmente a Valeria Muñoz. Ojalá la solidaridad pueda llegar y también la sanción, ¿verdad? La justicia. La determinación de responsabilidades. Porque estas cosas no pueden pasar desapercibidas. YAPE. YAPE.